Muchas gracias, buenas tardes, agradezco la invitación que me hicieron para venir a hablar aquí, de todas las sedes que están conectadas, y bueno, ya sin más preámbulo, aprovechamos el tiempo y empecemos a volar con las aves. Los animales, bueno, como ya he sabido, han sido un capo de interés desde varias disciplinas, desde varias ciencias, desde las ciencias, desde la antropología, desde la historia. En este caso a mí me interesaron estas tres aves específicamente porque aparecen mucho en lo que son mitos, en lo que son las informaciones sobre la historia, la antropología, las representaciones en cómices. Y bueno, las aves fueron un elemento muy importante en los pueblos prehispánicos porque, bueno, el hombre observa la naturaleza, ve las características y simplemente el volar, algo que el hombre no puede hacer, al menos con sus propios brazos, en realidad es otra cosa. Entonces, bueno, esto siempre le llamó la atención. El hecho de que estos animales puedan ascender hacia el cielo, los identificaron también con animales con un carácter sagrado que pueden acercarse a los dioses, pueden acercarse al sol, viven en el ámbito celeste. En los pueblos prehispánicos, digamos que la cosmografía estaba dividida en tres partes, la parte celeste, el mundo alto, la parte terrestre, la superficie de la tierra y el inframundo. Entonces, el hombre anclado en la tierra, el ver que vuelan las aves, era acercarse a lo sagrado, a los dioses, al sol. Y entonces, bueno, pues esto hizo que se le dieran una serie de interpretaciones y se les relacionaran a las aves en general con los sagrados. ¿Quiénes podían acceder a eso además de las aves? Los chamanes, es decir, las personas que tenían la capacidad y que todavía existen, que tienen la capacidad de separar su espíritu para dejarlo volar. Y al volar pueden irse al cielo, a diferentes partes de la superficie terrestre y al inframundo. Por ejemplo, a buscar las almas perdidas, a buscar las curaciones, se conectan con los ancestros. Pero otras personas también que podían acceder eran, bueno, ya muertos. Algunos difuntos que habían muerto por algunas causas específicas. En el caso de los mexicas, en el siglo XV, los guerreros que habían muerto durante la batalla o en sacrificio, o igualmente las mujeres muertas en parto. También hay narraciones de personas, de personajes míticos que podían volar hacia diferentes ámbitos del universo. Ahora, por ejemplo, los chamanes se podían transformar en diferentes aves. Y lo que más mencionan los documentos es que los chamanes más importantes, más poderosos, solamente ellos podían transformarse en águila, en colibrí y en sopilote. Entonces, bueno, algo nos están diciendo estas tres aves. Es un trabajo que he estado realizando. Falta mucho por terminar de investigar en este aspecto. Pero yo lo voy a abordar desde el aspecto de la antropología, la historia, los mitos, las imágenes. La primera, por favor. Entonces, bueno, es cómo significaron los pueblos, y cómo todavía siguen significando en algunos casos algunas aves. Qué interpretación les dan. Porque ahora hacemos también interpretación desde la ciencia. Pero ellos tienen su propia manera muy específica de interpretar los sucesos de la naturaleza, los seres de la naturaleza. Y, sin embargo, bueno, sigue un proceso totalmente lógico de todas las explicaciones que se dan. Como les decía, este trabajo empecé yo a leer sobre las aves, y me aparecían estas tres aves constantemente, constantemente en diferentes rubros, aspectos, relacionados con diferentes cosas. Y entonces, la hipótesis que manejé fue que el águila corresponde, de acuerdo a esta taxonomía del universo que les mencionaba, de cielo, tierra y fragmento, el águila corresponde al aspecto celeste, está asociada con el sol. Por otro lado, el colibrí es un ser sagrado, o que fue sacralizado, porque está en la tierra, pero se conecta con el cielo, y del cielo vuelve a bajar a la tierra. Entonces, es un ave que se encuentra en la superficie de la tierra y que puede volar. Entonces, tenemos el ave en los cielos, el colibrí que accede a la tierra, y tenemos el zopilote, que también está en la tierra, pero se le caracterizan los mitos porque vuela abajo, y además está relacionado con la muerte, y por lo tanto, es un ave que tiene que ver con el inframundo. Entonces, tenemos un eje cósmico que también está planteado a través de estas aves, desde la mentalidad de toda la rica filosofía y pensamiento de los pueblos indígenas de México, y vamos a ver varios ejemplos. Bueno, vamos a empezar con el águila. El águila, bueno, pues ahí van las especies en México, parece ser que la más, digamos, admirada por los pueblos indígenas fue el águila real por su tamaño. Esta ave, bueno, alcanza unas alturas impresionantes, y entonces parece que se dirige directamente al sol. Entonces, se relaciona con el sol, con el ámbito celeste, e inclusive, en el caso de los nahuas antiguos, al sol lo llamaban cuautli. Cuautli es el nombre del águila. Entonces, cuautli y sol, hay una identificación. Y tan es así que tenía, por ejemplo, el término cuautlehuani, que significa el sol cuando asciende. Entonces, es el águila cuando emprende el vuelo hacia arriba, y una palabra conocida por todos, o la mayoría de los mexicanos, la otra palabra es cuautelhu, es el águila que desciende. Es el nombre del último gobernante mexica, después de Montezuma. Y bueno, esto quiere, esto significa también que el sol, es llamado como águila, sube, llega al cenit y baja. ¿Qué pasa con el sol cuando llega a la superficie terrestre? La tierra se lo traga, y entonces va a hacer su recorrido por el inframundo. Y así, mientras el sol está en el cielo, se le identifica con el águila. Mientras que cuando está en el inframundo, ¿se escucha? Mientras que cuando está en el inframundo, había eco ahí, dije, ahí viene el águila. No se sorprendan, cuando uno habla de cuestiones de religión, a veces pasan cosas curiosas, ¿eh? Ya empezaron. Bueno, entonces, cuando el sol está en el inframundo, se transforma en jaguar. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el águila, esta asociación del águila con el sol. Bueno, en primer lugar, tenemos el mito de la creación de Teotihuacán, del sol y de la luna, que dos personajes se arrojan a la hoguera. Primero se arroja uno, que se transforma en el sol, y después otro se arroja atrás de él, que después se va a convertir en la luna. Ahora, ¿cuál es el papel de estos animales que les he mencionado? Cuando se arroja, el primer personaje va a un águila a sacarlo de las llamas y lo eleva. Y ese personaje es el que se va a transformar en el sol. Mientras que el otro personaje, que nada más se arroja y ya estaban parcialmente apagadas las llamas, entonces no se alcanza a quemar totalmente, y entonces va por él un jaguar. Por eso el jaguar está manchado, dice el mito. Y también por eso el águila tiene las plumas oscuras, porque voy a sacar al primer personaje del juego. Les menciono esto porque cuando uno menciona al águila en toda esta cuestión de mitos, de pensamiento, muchas veces aparece pareada con el jaguar. Entonces son dos opuestos, digamos, complementarios. Porque el águila es el rocedeste, el jaguar tiene que ver con la tierra y con el inframundo. Bueno, hay una serie de narraciones también que nos hablan del origen o que tienen que ver con toda la significación que le dieron a estas aves. Por ejemplo, el Gregorio García, en la zona de Oaxaca, menciona que la pareja divina tuvo dos hijos y que uno de ellos se transformaba en águila, mientras que el otro hijo se transformaba en una serpiente alada que se metía en el interior de una peña. Aquí estamos viendo esta dualidad del arriba, del abajo, del cielo, del inframundo. Entonces aquí ya también se está mostrando. Esto también se ve en algunos códices en donde se presenta también esta dualidad de estos dos personajes. Ahora, a estos dos personajes, estos dos hijos, el águila y en este caso la serpiente alada, le pidieron a sus padres que pusieran la claridad del día, que separaran la tierra de las aguas. Para ello se autosacrificaron, se sacaron sangre de la lengua, de las orejas, y por eso, o gracias a ellos, se dio lugar o crearon el mundo tal como lo conocemos. La siguiente, por favor. Bueno, estas son imágenes de diferentes códices. Les puse el pódice al que se refiere para que vean las representaciones. Hay representaciones desde muy realistas, muy apegadas, digamos, a lo que se ve normalmente en la naturaleza, hasta otras más esquemátricas. La siguiente, por favor. Bueno, lo que les mencionaba del axis mundi, el águila en la parte superior del cielo. Ese es el árbol cósmico. El árbol cósmico lo que representan, o estos árboles, es lo que es el axis mundi. Entonces, lo que pueden ver en la parte de abajo como raíz, no sé si ven unas fauces como de serpiente, bueno, porque es la tierra y el interior de la tierra. Mientras que en la parte alta está nominada por las aves y en este caso por el águila. La siguiente, por favor. Es otro de los ejemplos del pódice borgia, en donde se ve el árbol, bueno, está como bola, es la naturaleza, representan los árboles, la naturaleza, la superficie terrestre. En la parte superior está el águila. Vean cómo siempre se remarcan mucho las garras. Si se fijan en ese detalle, el pico, el pico curvo, el pico amarillo curvo, las plumas oscuras, y en la parte de abajo pueden ver un esteleto. ¿Sí lo fijan? Bueno, ese esteleto es la muerte, y nos está refiriendo al mundo de los muertos, al inframundo, y entonces está marcando este eje, y el sol representado a través del águila en la parte superior. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que les decía del águila ascendente, del águila descendente en cuanto al sol, aquí está el águila en una forma descendente. La siguiente, por favor. Aquí está también marcado esto, que de siente está el plano del mundo, en la parte de en medio, y en la parte de abajo, en lugar de los muertos, siempre aparecen seres estarnados, seres sacrificados, que fueron ofrendados. La siguiente, por favor. Bueno. Les decía que hay esta cuestión variada, pero que aparece mucho el águila, y aún me centré a estudiar o a trabajar el águila. Estas representaciones de las águilas no son tan tardías, digamos, no son nada más los mexitas, sino que vienen desde antes. Y además, hay una relación entre cosmos, dualidad. Entre las representaciones que destacan están las de Takashla, en donde en el edificio A se representa, bueno, está un mural de la batalla, pero hay otros dos murales en donde se representan a unos sacerdotes. Uno se refiere al jaguar, porque está todo vestido con jaguar. Ese no se los traje, porque ahorita nos interesa el águila, para que no se distraigan. Y el otro se refiere al águila. Ahí pueden ver el sacerdote con unas plumas, que salen como a manera de alas. Y bueno, también las caras en la parte inferior. Todo esto también tiene que ver con el mundo alto, el mundo bajo, que parece ser que entre los Olmecas Xitalancas, que fueron los que poblaron la zona de Cholula, la zona de Puebla, la zona de Tlaxcala, más o menos del 700 al 900, que es de cuando data estas pinturas, bueno, los documentos dicen que había dos gobernantes. Uno, que estaba relacionado con la parte alta, y otro que estaba relacionado con la parte baja. Entre los mexicas también tenían al güey Llatuani, relacionado con el sol, y al ciguacoa relacionado con la parte baja del cosmos. Entonces, todas estas, lo que se refiere a la parte más alta, celeste, está en relación con las águilas. Ahora, también, por ejemplo, entre los otomís, hay una relación, para ellos, muy cercana entre el sol y el águila. Por ejemplo, dicen que el águila se encuentra en el centro de su pueblo y que de ese centro de su pueblo el águila vuela y se va a la Ciudad de México, al centro. Y aquí, bueno, recordemos que en México de Nostitlán, cuando llegaron los mexicas, pues, también hay una asociación con el sol, porque lo que encontraron fue un túnel y en la parte superior un águila, que era la señal de Huitzilopochtli. Entonces, aquí lo que vemos es que Huitzilopochtli, el dios patrono de los mexicas, que además tenía que ver con la guerra, estaba asociado con el centro del mundo y era el dios patrono. Entonces, se representaba o se manifestaba como águila y el hecho de que hayan visto al águila cruzarse en el local, dijo, aquí es el lugar, porque el águila les habló, les dijo, aquí es el lugar donde tienen que estar. Y entonces, bueno, pues, esto nos está señalando el águila como el axis mundi y la parte superior del cosmos. La siguiente, por favor. Bueno, durante la migración de los mexicas se menciona que Huitzilopochtli los iba guiando y aquí Huitzilopochtli se manifiesta como águila en muchas ocasiones van migrando en los córdices aparecen los personajes, va adelante un águila, en este caso aquí está también el águila que les está dando las armas, les está dando una red para que sobrevivan en la laguna y también las armas para pelear porque es el dios en la guerra. Entonces, una de las manifestaciones de Huitzilopochtli es el águila porque Huitzilopochtli también estaba asociado con el sol y el sol también significa guerra. La siguiente, por favor. en relación con este eje que les estoy mencionando está el rito conocido como el rito del palo volador con los voladores que es un rito muy común en Papantla en México se conoce mucho como los voladores de Papantla. Bueno, es un mástil que se coloca verticalmente en la parte de arriba hay un armazón cuadrado del que se cuelgan unas cuerdas y de ahí se cuelgan unos personajes que van descendiendo dando puertas. En la parte de arriba que es la quinta dirección en la arriba y en el abajo se queda bailando y brincando un individuo que al mismo tiempo va a tocar la flauta y el tambor. Entonces, este rito del palo volador por ejemplo está registrado por Torquemada y refiere que desde la época prehispánica se realizaba este rito y que los que volaban iban apenatados a una cuerda pero además se vestían como águilas. Entonces, es este juego también de las aves del subir del bajar de las águilas del sol. Ahora, también por ejemplo los sotomís practican este rito y también cuando bajan en algunos casos lo que llevan en las manos son plumas de águila y entonces dicen que es la danza del águila. También los huastecos tienen este huastecos y totoacos lo practican y dicen que con la danza del águila van a ayudar al sol a subir. Entonces, es también el sol hay una interpretación de que el sol necesita ayuda, necesita de otros, necesita ofrendas, alimento para poder emprender todo su trayecto. Todo esto también asociado con el águila. Bueno, el águila tiene una serie de características y por sus características también se ha relacionado como les decía con la guerra, con la beligerancia y por eso en muchas representaciones de códices se leen, dibujan cuchillos de pedernal a los lados o formando sus plumas. Aquí pueden ver por ejemplo en la parte superior como tocado esos dos cuchillos de pedernal en color blanco y rojo. Entonces esto tiene que ver con guerra, con sacrificio y esto está denotando también fiereza, sacrificio, muerte y esto bueno, hay que entender en qué contexto se da esto y es porque la guerra, ellos consideraban que la guerra era necesaria porque creían que sus dioses necesitaban el alimento para poder estar fuertes y no el mundo se acababa. Entonces había que alimentarlos con sangre y corazones y es por eso que hacían la guerra para tener cautivos y de ahí obtener el alimento. Ahora, son conceptos que van más allá de sacrificio sino que hay toda una filosofía atrás de todo esto y es que bueno, si los dioses no se alimentan el mundo se va a acabar. Entonces además hay una idea que creían en un más allá y en una especie de reciclamiento de las almas que se podría regresar en un momento dado a la tierra. Entonces, bueno, toda esta filosofía de guerra y es que se requiere la guerra para generar la vida. Si existe muerte y existe vida porque la muerte desde el infromundo se va a generar la vida. Entonces es como un ciclo, un ciclo constante, un ciclo continuo en donde uno lleva a lo otro pero si no hay muerte no se va a poder regenerar la naturaleza. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otra de las representaciones de las águilas estas con pedernales que están remitiendo a todos estos conceptos. Son los que están en blanco y rojo y además las grandes garras. La siguiente, por favor. Bueno, toda esta idea de las águilas relacionadas con el sol que se alimenta de los corazones humanos no es del último periodo antes de la conquista española, es decir, de los mexicas, sino que ya lo vemos representado también en otras culturas como por ejemplo Tula que tuvo su desarrollo más o menos del año 1100 al 1250 donde aparece pueden ver en la parte de abajo las águilas devorando corazones. Entonces, ya viene donde está. Ahora, hay una influencia o se ha planteado una influencia al menos iconográficamente entre Tula y Chichen Itza y en Chichen Itza también hay un mural en donde se representan guerreros en una ceremonia junto con águilas y bueno, todo esto nos está llegando a esta filosofía y que nos remite a este animal o a esta ave que se destaca por la audacia, por la rapacidad, por la vista abunda, por la ligereza y por eso se identificó también con los guerreros. Entre los mexicas se decía que había dos órdenes militares, bueno, eso no está muy clave, en algunos documentos lo mencionan, los más destacados eran los caballeros águila, es decir, los guerreros águila y también estaban los guerreros jaguar. Como les decía, muchas veces vemos el águila y lo encontramos pareado, ¿no? en la oposición, el opuesto complementario que es el jaguar. Bueno, entonces, en cuanto a esta, digamos, a los militares, estos, sobre todo los más destacados, eran identificados con el águila, sobre todo cuando eran valientes, cuando habían cautivado a varios contrincantes en la guerra, ¿no? Y entre las cosas que se pueden ver en los códices es que estos guerreros usaban un yermo de águila y también un traje con plumas de águila. Esto, bueno, era proporcionado, digamos, por todos los pueblos que habían sido conquistados y lo mandaban como tributo. Entonces, ese fue otro de los elementos importantes en el México prehispánico, el uso de las plumas como textil, o para los textiles, que era un trabajo muy laborioso. No crean que ahí les ponen las plumas y ya, se sacaban como los vellitos que tienen y se entretejían en la trama de lo que se iba tejiendo. Entonces, era algo muy, muy complicado. Entonces, imagínense todos estos guerreros vestidos con unas, bueno, unas ropas con estas plumas de águila, el fielmo de águila y también garras de águila. La siguiente, por favor. bueno, ahí podemos ver a uno del guerrero águila encontrado en el templo mayor, elaborado en barro, ahí pueden ver el traje y las garras en la parte de abajo. Bueno, esto no fue exclusivo de los mexicas, los tarascos, por ejemplo, que fueron los enemigos de los mexicas y los mexicas nunca los pudieron conquistar, al igual que los castatecas, relacionaban también a los guerreros con las águilas y con las órdenes, digamos, militares. Por ejemplo, los tarascos llevaban plumas de águila a la espalda, los guerreros, cuando iban a la guerra y entre los castatecas se tenían la costumbre de que cuando alguien se iniciaba como guerrero, le ordenaban la parte baja de la nariz con una garra de águila que hacían un agujero para ponerle una nariguera, ¿no?, que lo distinguían como guerrero. Bueno, entre otras cosas también, por ejemplo, el emblema de Tlaxcala era un águila, un águila con las alas extendidas y los cronistas mencionan que lo vieron, que Chicoteca llevaba este estandarte y que cuando este estandarte iba adelante significaba que los tlaxcaltecas iban en son de paz y si llevaban el estandarte en la parte de atrás es que iban en son de guerra y entonces, bueno, ahí estaba el águila. Entre los mexicas y dentro del recinto del Templo Mayor se encuentra, bueno, y eso también lo mencionan los documentos y esto se ha visto en las excavaciones, se encontró un recinto donde se reunían los guerreros para hacer autosacrificios y ofrendas. inclusive hicieron un análisis de luminol y se encontraron restos de sangre, entonces se confirma lo que decían los documentos y en ese recinto fue donde encontraron estos, son dos guerreros águila, estos dos, además con otras dos representaciones del dios de la muerte, entonces, águila, guerra, muerte, sacrificio, alimentación, al sol, es todo un complejo ideológico, digamos, que fue medular y muy importante. Bueno, además de esto, otra cosa que resalta es que muchos personajes destacados en la historia prehispánica en diferentes partes de Mesoamérica llevan en su nombre la raíz Cuau, es decir, de Cuau de Águila, ¿no? Muchos llevan el nombre de Águila. Está, bueno, el conocido ya que mencioné con Temo, pero están, por ejemplo, otros personajes como el señor Lluvia, Águila de Guerra, otro que se llama Perro Águila quemando bola de copal, de modo, así se llamaban, ¿sí? Pero sí, el que llevaran el nombre de Águila era muy, muy importante. Ahora también, Cuau, como les mencionaba, era el nombre del sol y en relación también con los guerreros, Cuau Petlat era un nombre que se le daba al guerrero valiente. Estaba también, por ejemplo, otro que le llamaban Cuau Puehue, que es Águila Vieja y que se le daba a los guerreros experimentados ya mayores. Cuau Tlato, que era un cargo también político relacionado con la guerra, en fin, hay una serie de elementos o de nombres relacionados con guerra, pero también hay otros nombres que llevan en la palabra, la raíz Cuau de Águila que tiene que ver con la religión, por ejemplo, Cuau Xicalco. el nombre Cuau Xicalco se le daba a varios adoratorios pequeños que estaban en el recinto del templo mayor. Hay otra palabra importante, la siguiente, por favor. Ahí está otro guerrero águila, la siguiente. Bueno, ahí lo dijimos. Hay otros elementos importantes, por ejemplo, el Cuau Xicalco que eran las vasijas del águila. Bueno, en los códices vemos que aparecen muchos personajes, como les decía, estos guerreros vestidos de águila, con el templo de águila. Aquí tenemos un guerrero, pueden ver el escudo, pueden ver las flechas, pueden ver todo su atadío de águila. La siguiente, por favor. También, el águila estaba relacionada no nada más con los guerreros, sino también con los gobernantes, como aquí podemos ver a este gobernante. Vestido de águila. Los gobernantes tenían que ser militares para poder subir al poder. La siguiente, por favor. Y también tenemos águila como signo calendárico, el calendario ritual que se combinaba un signo con un numeral y que formaba nombres. Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte inferior derecha lo que es el nombre de este personaje. Son nueve nombres, nueve águila. El nombre es nueve águila de este personaje que además es muy destacado. Es un guerrero destacado y gobernante por los elementos que lleva. La siguiente, por favor. Ahí tenemos el ejemplo también del águila que cae que es muy representada. Curiosamente, es más representada el águila que cae que el águila que asciende. Y esto es porque sí les debió de haber dado cierto temor que el sol se metiera al inframundo iba a pasar por todo el ámbito de la muerte. Se enfrentaba a los astros nocturnos y entonces la pregunta era ¿iba a poder combatirlos? ¿iba a salir victorioso? Y por eso los sacrificios y ofrendas que se le hacían para alimentarlo. La siguiente, por favor. Aquí está, por ejemplo, uno de los fauchicales que son vasijas de piedra muchas veces con varios fialieres en donde se colocaban las ofrendas los corazones se ocupaban porque estaban muchas otras ofrendas. La siguiente, por favor. Ese es otro de los fauchicales en forma de águila pueden ver la horadación en la parte lo que viene a ser el lomo que era donde se colocaban las ofrendas. El trabajo además es excepcional en este caso hablando estéticamente. La siguiente, por favor. Ahí están esta cuestión también de la relación del águila con el sacrificio. En algunos casos aparecen águilas abriendo, si ustedes se fijan como en este caso está compartiendo al personaje la mitad, el que lleve el cuerpo pintado de rojo y de blanco significa que es un hombre dedicado al sacrificio, a ser sacrificado y le está sacando el corazón. Entonces, es la ofrenda del corazón al sol para alimentar. La siguiente, por favor. Bueno, también hay una relación entre el águila y el juego de pelota. El juego de pelota lo que simbolizaba no era nada más un juego recreativo, en parte lo era, pero sobre todo tenía un simbolismo cósmico y representaba el enfrentamiento del sol con los astros nocturnos. Y siempre este juego de pelota terminaba con el sacrificio de uno de los participantes. no se sabe con esa actitud si el vencedor o el vencino, pero inclusive parece ser el vencedor, ¿no? Y, bueno, estaban tan ideologizados que no iban a decir ahí me dejo ganar para que no me sacrifique, sino que era un honor para ellos, ¿no? Llegar, se juntaban, iban con el dios del sol. La siguiente, por favor. Bueno, en Tajín, y estoy hablando más o menos del año 700 a 900 después de Cristo, hay una gran cantidad de juegos de pelota de panchas y hay unos paneles con rilleres que hay diferentes representaciones y una de ellas, en una de ellas aparece un personaje semi-repostado, ¿lo alcanzan a distinguir? Sí. Bueno, está el personaje repostado, tiene dos personajes a los lados de pie que son los sacerdotes y encima de este personaje está un águila. Entonces, hay otra representación en donde está un personaje repostado pero tiene el pecho abierto y le están sacando el corazón, o sea, está haciendo clara los demás sacrificio y entonces aquí parece ser que es el sacrificio humano dedicado al sol en el juego de pelota. La siguiente, por favor. Bueno, sigamos con el águila. era un honor morir en la guerra, en el sacrificio, el ser dedicado al sol porque estos personajes que morían así acompañaban al sol desde que salía hasta el cenit mientras que las mujeres que morían en el primer parto acompañaban al sol del cenit a la parte de abajo. Bueno, hay otra representación importante y que se nos está yendo mucho el tiempo bueno, hay otra representación importante no nada más del sol o la asociación del águila con el sol sino de la asociación del águila con una diosa madre que era la diosa Kilastri. La diosa Kilastri es mencionada también en los documentos con el nombre de mujer guerrera de mujer águila es una mujer que emprende la guerra dicen que fue la primera mujer sacrificada también y a ella se le invocaba cuando una mujer iba a dar a luz y entonces la partera le decía que tenía que luchar con su escudo con su rodela con su lanza como un guerrero porque equiparaban el nacimiento con una batalla y el que naciera un bebé con un nuevo guerrero entonces era muy importante ahora la mujer que moría durante el primer parto las mujeres que morían durante el primer parto se convertían en diosas y entonces estas diosas bajaban a la tierra en forma de estarnada y estaban asociadas con estas mujeres guerreras causaban enfermedades por eso nadie sabía la siguiente por favor bueno esta aquí tenemos una representación de esta diosa y inclusive bueno ahí se ve también el tocado de águila ahora tenemos esta diosa relacionada con el águila las mujeres muertas en parto que se aparecen pueden causar muerte etcétera y hay una serie también de creencias entre los otomís por ejemplo entre por ejemplo los huichones tienen una diosa que le llaman nuestra madre la virgen águila real y hay en varios pueblos por ejemplo en la huastichiralguense en San Luis Potosí se tiene la creencia de que las águilas pueden robarse el alma de los niños inclusive por ejemplo si a una pareja se le han muerto varios hijos le hacen ofrendas y le rezan al águila para que no se lleve a sus hijos en otras partes evitan que el águila pase encima del niño porque se puede robar su alma también se cree que las almas de los niños se van a una montaña que es la montaña del águila donde esperan a sus madres cuando mueran y ahí se quedan esperándolos entonces hay todo este también complejo en relación con descendencia o no descendencia y el águila relacionado o puede venir este complejo relacionado con la guerra con las ofrendas etcétera la siguiente por favor bueno una de las relaciones también interesantes que aparecen en relación con el águila perdón la redundancia es que aparece asociado con clalo ahora el sol el águila y clalo bueno porque se está reviriendo a los opuestos complementarios que son necesarios para la vida en la tierra y para la reproducción de las plantas la siguiente entonces no es tan contradictorio como aparentemente es bueno en un principio les comenté lo de los chamanes hay varios chamanes que se mencionan y se dicen que los más poderosos se podían transformar en águila en colibrí en sopilote y en jaguar y uno de ellos fue en Zahualcoyo en Zahualcoyo que fue despojado del reino de Texcoco por Tezosomo y entonces siempre estuvieron en pleito en Zahualcoyo estaba huyendo pero Tezosomo una vez dijo que ya se iba a morir por los sueños que había tenido que en una ocasión en una ocasión había soñado que en Zahualcoyo se le aparecía como águila y que le con las garras le rasgaba la cabeza y le abría el cuerpo y le sacaba las vísceras y en otra ocasión lo soñó como jaguar esa es una representación del codice de la representación y la muerte de este soberano ahí está el águila también se dice por ejemplo que en Zahualcili el hijo de en Zahualcoyo dicen que cuando era niño y lo cuidaban las nanas digamos se transformaba en águila para entretenerse entonces se denó la cualidad del chamán del padre así hay varios ejemplos entre los mayas también hay ejemplos de la transformación en águila para enfrentarse por ejemplo a Pedro de Aguara un gobernante lichino la siguiente por favor bueno vamos ahora a pasar al colibrí de lo que más información hay es del águila del colibrí hay menos pero es digamos es un caso bastante interesante al menos la poca información el colibrí es llamado Witsitsilin Witsitsilin viene del náhuatl Wits que significa espina es por el pico ahora las espinas servían para el autosacrificio para sacarse sangre entonces tiene que ver con sacrificio con ofrenda de sangre está relacionado con la dirección sur que para ellos correspondía al lado izquierdo y entonces Witsitsilopostri es el colibrí del sur Witsitsilopostri también entonces se podría manifestar como este ave ahí está una de las representaciones que no está muy clara la siguiente por favor en donde se remarca el pico largo bueno una de las cuestiones interesantes es que lo que mencionan las crónicas que les llamó mucho la atención al recopilar toda la información es que los indígenas decían que este era un pájaro de lluvia porque en la época de sequía desaparecía y decía clara su pico en un tronco ahí se queda ahora sí que en estado catatónico se despluma y a los seis meses revive y entonces revive y además por la gran capacidad del movimiento de las alas que es tan rápido fue asociado con la fuerza la vitalidad con el sacrificio también y con el renacimiento y entonces por ello como tiene la capacidad de morir y renacer es digamos un pájaro de eterna juventud de lo joven de lo vital tiene un simbolismo bastante digamos interesante porque bueno muchos de los hay colibríes que son muy territoriales defienden mucho su territorio inclusive llegan a ser agresivos entonces por eso también fue identificado con Winsilopochtli la siguiente por favor Winsilopochtli representado en los códices además de aparecer como águila aparece con yermo de colibrí con disfraz de colibrí en este caso es un disfraz de colibrí que está en el cerro de culuacan de donde partieron por donde pasaron los mexicas la siguiente por favor bueno aquí pueden ver el rostro de Winsilopochtli que sale de un yermo de colibrí está dentro del cerro de culuacan donde está la cueva de Chicomosto las siete cuevas y entonces ven que salen unas vírgulas de la palabra es porque les está diciendo el discurso que les dio vámonos de aquí les prometo un regar donde van a ser los que van a ruminar etcétera etcétera pero aparece como colibrí bueno también identificados con los colibrís estaban los guerreros que al morir se iban cuatro años a acompañar al sol del que salía al cenit y después bajaban a la tierra a alivar la miel de las flores ya después de que bueno es una forma de renacer la tierra entonces digamos bajaban a la tierra pero tenían la posibilidad de regresar al cielo pero por eso yo les decía que era un ave más relacionada con la tierra que es el que se lleva a cabo la guerra la siguiente por favor bueno está este elemento del ave que lima la miel de las flores en algunos casos se ha visto también en códices en donde está el colibrí pero está limando la sangre de un sacrificado en este caso es está limando la miel de las flores y aquí hay un valor de significación por una parte está la cuestión de sexualidad porque también hay mitos en donde se dice que el dios celeste bajó por ejemplo el mito maya bajó a la tierra limó la miel de la flor de una de las flores y después cuando esta flor se volvió a abrir dio nacimiento al sol en otra ocasión en otro mito maya también se menciona que baja el dios celeste en forma de colibrí y entonces al estar limando la miel de las flores las va que fundando porque va mezclando el polio en las semillas entonces estas son digamos nos está mostrando el colibrí relacionado con la cuestión de sexualidad de fecundación pero también tiene que ver con la cuestión de sacrificio que no son cuestiones totalmente ajenas porque se refería o se tenía que propiciar el tener muchos hijos porque muchos se morían y los que sobrevivían podían pasar a ser guerreros a formar parte de los ejércitos mexicas que a la vez al morir iban a alimentar al sol entonces es un círculo digamos un intercambio entre dioses y hombres y entonces bueno pues es un ave muy muy importante y se le han atribuido facultades curativas ser que se le curaba granos por ejemplo decían que su carne ingerida curaba la epilepsia pero que no había que comerlo mucho porque podía causar esterilidad ahí están parte de este complejo y bueno el último significado que tiene es el del amor por eso lo vemos que lo venden en los mercados que se le dice seca se le perfuma se le vuelve un pañuelo y dicen que para atraer a la persona amada luego les paso las recetas bueno pasemos al sopilote la siguiente por favor miren ahí están otras de los ejemplos de esta abecita la siguiente aquí por ejemplo es la relación del colibrí con el sacrificio el personaje que se está dando que está como sentadito es un sacrificado la representación de un hombre que fue sacrificado ahí está el colibrí con su con su pico largo de sacrificio de flor también porque la sangre es lo precioso y el dios de la muerte en este caso la diosa de la muerte y el monstruo de la tierra que va a jalar a este individuo y también como tiene la capacidad de ascender con el sol aparece en la parte superior del eje cósmico la siguiente por favor lo que les decía que está en relación con la sexualidad y la apropiación hay varios mitos también que tienen que ver con aves que fecundan a las mujeres y que por lo general estas mujeres dan a luz al sol o al dios del maíz y aquí está el colibrí en su aspecto fecundador con una mujer embarazada representa fecundación la siguiente y la siguiente y entramos con el zopilote el pobre zopilote es muy interesante el zopilote es un animal muy interesante porque bueno es un animal es un pájaro carroñero como en la basura como en los desechos como en los cuerpos muertos pero precisamente esta es una función más importante su función en el mundo era limpiar al mundo de lo putrefacto de lo descompuesto de los cadáveres entonces es un personaje purificador por eso está relacionado con el dios del fuego y también está relacionado con sexualidad entonces por ejemplo los otomis lo llamaban padre caliente porque como es pelón y es como abogado entonces se le identifica con los ancianos pero también los ancianos y una y también una potencialidad sexual importante este pájaro es identificado con el aspecto de la sequía así como el colibrí está del lado de las lluvias este con la sequía y por ejemplo hay narraciones actuales que dicen que cuando los sopilotes se alinean en los techos y abren las alas cuando está lloviendo es señal de que va a mejorar el tiempo y va a salir el sol también por ejemplo hay mitos que el sopilote en el Popol Vuh por ejemplo para evitar que el sol saliera y viera más tiempo a la noche entonces el sopilote abrió las alas para tapar el sol entonces bueno aquí tenemos unas relaciones bastante importantes es muy relacionado con la sexualidad y también con por ejemplo en el caso de los otomíes con las mujeres lascivas que eran llamadas mujeres sopilocas una mujer muy loca era llamada mujer sopilota ligera de casco sigamos ahora bueno también por ejemplo se registra que la shkabai que era una la mujer está en la península de Yucatán una mujer muy guapa que se aparece en la selva que se denuncia a los hombres y ahí la van persiguiendo y cuando voltea susto que se dan porque tiene cabeza de sopilote y entonces los puede matar del susto les puede quitar el alma y les puede provocar hasta hasta la muerte entonces este este personaje está el sopilote está muy asociado con la muerte con el inframundo con la putrefacción porque se decía en la cosmovisión prehispánica que el inframundo olía mal porque estaba lleno de cuerpos descompuestos estaba todo lo putrefacto y como este personaje está muy en contacto con esto es un símbolo de que está en contacto con el inframundo es un personaje del inframundo pero que también puede volar no mucho pero puede volar y ahorita vamos a ver por qué no puede volar mucho o muy alto bueno según varios mitos hay mitos que coinciden más o menos en lo mismo y se resume a que el sopilote es muy glotón y entonces por comer tanto no puede volar alto y siempre llega tarde a todo lo que se le encarga por ejemplo un mito maya dice que el sopilote era un ave muy bella con penacho de plumas azules y amarillas pero los dioses le ordenaron que subiera hasta el sol para que le diera un recado pero por glotón no pudo regresar al ámbito celeste por eso el sol le temó las plumas y se las volvió negras lo dejó pelón y lo condenó a comer carroña y a volar bajo otro de los elementos también en relación con el inframundo es que estas aves meten la cabeza por eso no tienen plumas o escasas plumas meten la cabeza en los cuerpos muertos entonces al meter el meter la cabeza en el cuerpo muerto para alimentarse simboliza que está introduciéndose en el inframundo entonces es un ser relacionado con el inframundo en el eje cósmico sería el ave que está en la parte en el eje cósmico bueno otros otros mitos pero bueno además tiene la capacidad del renacimiento otro de los mitos y este es un mito muy común en varias partes de Mesoamérica es el mito del diluvio entonces después del diluvio un personaje se pone a asar peces lo cual los dioses lo tenían prohibido no pueden rehacer el mundo porque les molesta el humo y entonces el sopilote es un nervisario del sol entonces el sol le dice y los dioses creadores vean que está pasando allá y tráeme a lo que está haciendo esto entonces baja ve a la persona al hombre asando los pescados y le dice te tengo que llevar con los dioses creadores para que te castiguen y dice si ahorita voy contigo pero primero vamos a comer entonces como es glotón se queda y como come demasiado no puede no puede volver o no puede regresar al sol y por eso también vuela abajo y es condenado a comer el carron entonces bueno son una serie de elementos que lo relacionan hay otras cuestiones interesantes y que tienen que ver con mitos porque además ese misario en una ocasión una mujer que es embarazada la corriente de su casa bueno una mujer es una diosa se mece en un mejuco se cae se muere llega el sopilote le empieza a abrir la le empieza a picar para comérsela pero ve algo extraño y escucha algo extraño le abre el vientre a la mujer y entonces salen dos niños que se van a transformar en el sol y en la luna entonces es como un personaje muy amivalente ¿no? muerte pero vida también resucita al venado entonces es de estos personajes mitológicos muy muy interesantes ahora el sopilote era otro de los animales poderosos en los que los gobernantes los chamanes se podían transformar inclusive hay narraciones y narraciones actuales ¿no? de que había un chaman que se transformaba en sopilote y que pasaba y lo veía fijo se enfermaba y se moría y como parte también de este complejo en cuanto a que se dedica a limpiar la tierra hay una tradición en un pueblo de Hidalgo en donde se dice que cuando pasa algo malo o hay algo de brujería sospechan que hay algo muy negativo entonces toman a un sopilote le dan de comer de beber lo visten lo adornan unos días y después lo arrojan lo azotan contra un precipicio y es para absorbe el daño absorbe el mal y entonces se lo llevan y entonces es parte de su labor purificadora y bueno también tradicionalmente en el siglo XVI XVII y todavía en la actualidad hay ciertos elementos interesantes bueno tiene que ver con el pecado carnal también y por eso su carne también se menciona para para la cuestión sexual que ayuda a la cuestión sexual y también por ejemplo las plumas quemadas muy muy quemadas sirven para sanar las heridas o como de pilatorio y entonces esto es esto si nos ponemos a analizar es porque bueno por la cabeza pelona de este personaje ¿no? que limpia además es el purificador a pesar de ser un animal que vive en la basura bueno pues aquí le dejamos las imágenes si quieren pasarlas para ver cómo representan al zopilote a veces parece chaviento vean cómo no le ponen plumas sino le ponen a veces un copetito la siguiente por favor ahí está en un templo ¿sí? con las piernas peladas además sin plumas se le representa mucho así pero bueno es un ser que aparece en un templo es un ser sagrado la siguiente por favor ¿sí? ahí está la digamos la oposición ¿no? del águila con el costacuautri o buitre la siguiente por favor y el nombre también hay muchos personajes que llevan este nombre calendárico al igual que el de lágrima y el signo de buitre era también muy ambivalente decía que los que nacían en ese signo iban a ser muy longevos pero también podían caer en pecados de lujuria que eso les iba a causar daños digamos anímicamente que iban a vivir mal los últimos años y bueno otros la siguiente por favor ahora está relacionado como les decía con la basura está asociado con la locura está asociado con la diosa Tlazolteo que era la que comía las inmundicias este hecho de que esta vez se le mencione como la que come inmundicias es la que come los pecados por eso a esta vez es común que se le represente en el momento de que está defecando como aquí la siguiente y la siguiente creo que ya está bueno pues muchísimas gracias yo no me quiero traer más porque si no gracias